¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos llegó la hora de empezar a reclamar Unas condiciones justas para el pueblo poder votar Que se abran todas las canas empezamos a gritar Y unas elecciones limpias fue el reclamo popular Este gobierno nervioso desató la represión De golpistas y terroristas el gobierno nos disto Y creyeron que con eso nos iban a amedrentar Con guaramo y valentía no nos dejamos callar Hoy seguimos en la lucha y le echamos un camión Por la Venezuela libre y democracias a montón Por la Venezuela grande que soñó el libertador Cada vez más voluntarios se suman a esta misión Ya con esta me despido los gigantes recordar Junto con el ciudadano que lucha por libertad Con las armas de la ley y la verdad y la dignidad Que súmate somos todos y saldremos a luchar ¡Aplausos! ¡Aplausos!